Gracias por ver el video. Que ha estado con nosotros y que también está trabajando. Es una demostración de que las autoridades están pendientes. Y dando el apoyo a las comunidades que han tenido sus problemas y sus dificultades. Saludar al gobernador que hace también con el candidato al regidor, el visto el pesada. Gobernador, nos vemos por allá, gobernador. Si Dios quiere. Bueno, señora, ahí está. El gobernador me anunció, corporal, que hay una rueda de prensa individual más adelante. Eso lo esperamos. Y así hablamos, señores, recuerdo que en el teléfono de la solidaridad, los teléfonos que están en pantalla. Bueno, acabo de llegar. Sí, 22, 15. Tenemos también, señores, 528-808-12-3251-12-85-9257, señores. Que queremos seguir ustedes recibiendo visitas. Y así hablamos. Y así hablamos de que los estudiantes no están en la escuela. Y nos juntamos, ¿eh? Y nos juntamos, ¿eh? Y nos juntamos, ¿eh? No ven. Y nos juntamos, ¿eh? Y nos juntamos, ¿eh? Que vivimos unos chiquitos, el amigo que nos paga. A los otros servidores que no han hecho acto de presencia, recuerden que ustedes son servidores públicos, que ustedes están ahí porque la ciudadanía decidió que ustedes estuvieran en la sala capitular de San Cristóbal. Necesitamos el concurso de todos los servidores públicos, aquí también, señores, el concurso de todos los diputados de este municipio cabecera. Quisiéramos aquí la presencia, o de ella, o de su representante, de la diputada Irenia Doñé. Alguien que nos llame a Irenia, a su gente, a sus asistentes. Que diga a Irenia que pase por aquí, que necesitamos que ella haga acto de presencia. Necesitamos la amada amiga, igual también del diputado Leidy Ingerfero. Y señores, queremos seguir haciendo... ¿Sabes que ya va a haber polémica? Estaba en un ancho, convido conme masada, y cuando terminara iba a pasar por aquí. Me extraña que todavía me ha llegado. Y este Rondón también. No, esto no. Esto, eh... Mateo Rondón. Mateo Rondón. La gente que está aspirando a nuestros públicos, recuerden que no es del aire que ustedes le pagan su sueldo. Somos nosotros los que vamos, hacemos fila, y dotamos por ustedes. Vengan acá, tráiganlos, chelitos, ¿dónde están los cientos de candidatos a regidores que hay? Amo mucho al pueblo, porque con el dinero ya más. Bueno, señores, tenemos por nosotros también aquí, acá, los corporados, un periodista de la parada... ¡Ay! ¡El sensor y la parada! ¡Ay, no le vas a hipotar! No, no es el sensor. No, no es el sensor. No queda una hora y veintisiete minutos para concluirle este espacio. Pero le vamos a solicitar... Le vamos a solicitar... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Abre, abre! Le vamos a solicitar, ¿verdad? A la administración de esta empresa que no se la usa por la noche, hasta las seis de la tarde, para que las personas que están en su casa de campo, campestre, entonces cuando lleguen a su casa a las cinco y a las seis, pues pueden hacer sus aportes. Así que le estamos solicitando públicamente, ¿verdad? A la administración de esta empresa que nos dé una hora más. Solicita una, que yo le tomo a solicita tres. ¡Ay! Oye, José Corporal, que todo este Radio Maratón se ha organizado prácticamente el día de ayer, sábado, para acá, que no ha habido tiempo para invitar e informar a la gente. Pero la gente, no, pero la gente, hay que decir que la gente ha estado acudiendo, que la gente ha ido como promoviendo a través de otras personas que han estado aquí, pues haciendo su aporte, y se ha expresado mucha gente. Pienso que todavía necesitamos que la gente, política, política de San Cristóbal, una parte, ya se ha expresado, necesitamos... 809-528-3257, 528-1590 y 528-0813. Además, también decirle que estamos a través del emisor Amagi, 98.3 FM, que la gente nos puede llamar directamente aquí al canal, 288-3326. Vamos a dar lectura de la persona que ha cooperado, porque así la gente va a ser entusiasmado, ¿verdad? Es que hay mucho corporal, el estado es muy grande, el estado es grande, el estado es grande. Vamos a ver, hasta el momento, hasta el momento que venimos, hasta el momento que venimos por acá, eso fue 85, mueve la cámara. Ahí está, los teléfonos. 528-285, más 10 me dijo que se va, sigo que me duele, espéte, espéte. 528-285, 528-3251. Frank, ¿qué? No hay más paso, no hay más paso. 325-1, 325-1, 325-1, 325-1, 325-1. 2-85-2-85-2-85-2-85. Señores, 325-7. 528-15-90. Mira, Ivo, ámenos los sueños. Ivo, mira, si mañana van, sácalos. De allá, 8, 528-08-12. Llamen a Ivo, por favor. Ahora, ahora, como decía Danilo, ahora, 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 señor, ahora. 15-90, 528-15-90, 528-32-57, 528-3251. Y Madiel, miren esa cara de Madiel. Miren, Madiel, se confiante. Y esa es la gente que llamó la subida de Miguel Vargas, para que en Víaquita viena su cooperación. A José Manuel Alberto Vargas también. No, ya Manuel apuntó. No, Manuel, no, Manuel inclusive mandó decir que si los periodistas, pero claro, los estamos esperando, Jocelyn. Jocelyn Martínez me dijo que sí que venía. Pero ¿cómo venía? Bueno. ¿Dónde está esto? Si alguien conoce, Jocelyn Martínez, que la llame. Si alguien conoce, Isarazal, ¿qué aspira? Rafael Isarazal. ¿Para cuál? Pero el caso de Rafael Isarazal, se habla mucho, ¿no? La que también lo demuestra. No, espera, espera. No, no, no. No, no, no. En confianza, no, no. ¿Qué es el curso en aquí? A Cacé. ¡Ay, Cacé! ¿Qué es el curso en Cacé? No, no, pero yo creo que él habla mucho. No, pero Cacé, Cacé, que venga, porque ¿cómo lo usamos ya que acaban? Entonces, Cacé, si alguien lo conoce, llámenlo y digan también que esto es una obra de Dios también. Que hay mucha gente que lo necesita. Necesita el apoyo nuestro y que también Cacé debe demostrar su solidaridad. Vamos a ver si alguien nos quiere llamar y conversa con nosotros en el aire. 288-3326. 288-3326. Es el teléfono del estudio. Usted sale al aire, hace su aporte y nos llama. 288-3326. Y en pantalla, para la gente que está en sintonía a través de Cabe Prisión, canal 8. Ahí está 528-3251. La gente que nos escucha a través de Magis. 528-1285. 528-32. 528-1590. Y 528-082. Bueno, también hay que llamar también a nuestro amigo Soriano, Emanuel Soriano, que también se reporte con nosotros en este gran teléfono. En este gran teléfono de Radio Maratón, que estamos haciendo por la solidaridad a Emanuel Soriano, quien es también un ex-dirigente pgreísta, ¿no es la propuesta? Que ahora está en asunto del Señor. A Soriano estamos esperando también su aporte y su colaboración de su Villa Violeta. Hemos dado un recorrido por los diferentes barrios de San Cristóbal. Y la gente, pues, ha dado su respaldo a esta iniciativa del síndico José Montaz. En pos ayuda, ¿verdad? Las personas que han sido afectadas. La gente en la calle nos ha dado esa respuesta. Nosotros esperamos que ahora ustedes también de su casa, pues, ya ven aquí y hagan sus aportes de forma inmediata. No importa que sea un peso, cinco pesos, cien pesos, cien mil pesos o un millón de pesos. A los peloteros de la provincia. Lo cierto es que tienen que hacer su aporte porque hay mucha gente que lo necesita, gente que lo perdió todo, que ha tenido muchas dificultades con esta lluvia, y todo tipo de clases de gente. Bueno, acaba de tener un reporte muy importante en la farmacia Samuel. San Miguel, San Miguel. San Miguel. La farmacia San Miguel. Mil pesos. Ahí está, farmacia San Miguel. Eso es correcto. Esa es la que está detrás del hospital con Pablo Pina. Ahora nos falta a don Antonio Nina, que tiene el grupo Nina de Samuel Nina. Ahí se encuentra. Samuel Nina es otro. Samuel Nina es el pastor de Samuel Nina. Y también está don Antonio Nina, que es un hombre muy activo. Queremos también su aporte y su apoyo.